Algo verdaderamente nauseabundo, con independencia de lo que las personas Rubiales o Jenny Hermoso hayan hecho antes de este asunto, tengo muy poco que decir, yo también creo que el señor Rubiales sencillamente no debería haber dado ese beso porque no debería haber estado en esa tarima, porque no debería ser hace mucho tiempo presidente de la Federación Española de Fútbol, pero por otras razones. No por una razón se mire como se mire de carácter subalterno, como es el episodio en cuestión, que sea hiperbolizado y magnificado por razones de tipo ideológico. Dicho esto, aquí solo en mi opinión hay una cosa que dilucidar, si ese beso se dio con o sin el consentimiento de la persona. Está claro que el beso se produjo y hay que ver si ese beso se dio con el consentimiento de la persona, si violentó a esa persona al dárselo o si no sucedió esto. A tenor de las imágenes y a tenor de las informaciones que han salido, se puede afirmar, sin miedo ninguno de faltar a la verdad, todo lo contrario, acusando a los medios de comunicación de manipulación por razones ideológicas, que ese beso es con sentido. Que Rubiales, él alega que le dijo a esta chica, antes de dárselo, te puedo dar un pico, y las imágenes se compadecen bastante bien con la versión de Rubiales, parece que sí se lo dice. Que se lo da, en efecto, que ella no le rechaza, que ella no le pone las manos, digamos, en el pecho de él o en los brazos para retirarle, ni muchísimo menos, y se ve cuando sale de darle el beso, se ve que ella se está riendo. Una víctima, alguien que acaba de padecer como víctima, la acometida de cualquier tipo de alguien, no sale riéndose. Después hay unas declaraciones de ella en la cadena COPE, donde dice que es una anécdota, que no hay que darle importancia. Que yo sepa, los periodistas de la COPE me podrán desmentir o no, no hizo esas declaraciones con una pistola puesta en la cabeza. Al revés, le quiso quitar hierro en el mismo sentido en el que Luis Rubiales argumentaba, le quiso quitar hierro al asunto. Y luego hay más imágenes en el autobús, en las fiestas posteriores, donde ella no parece dar la imagen en absoluto de una víctima. ¿Que una víctima tiene que dar imagen de víctima? Sí, claro, claro. No es que tenga que dar imagen, es que si tú eres víctima, la reacción al hecho, lógicamente, es de pesadumbre, de rechazo. No es de sonrisa, ni de risas, ni de mofas, como se produce en el autobús. Todos hemos visto las imágenes del autobús. Luego ellas, ellas digo, porque es todo el equipo al parecer, van a un restaurante que se llama El Beso, o a un local que se llama El Beso, y se pone una pegatina en una pierna donde dice, no hay verano sin beso, o algo así. Hombre, sabiendo lo que ha pasado, parece que se está de cachondeo y que está tomándoselo a guasa. Todos lo hemos visto. Y nadie ha salido en los medios de comunicación diciendo esto. Todos lo hemos visto. Hombre, que te digan, es que tomó conciencia de lo que pasó y se dio cuenta días después. Pues, hombre, esto se puede aplicar a cualquier cosa. Dios no es libre, ¿no? Porque entonces usted se puede ir mañana con una señorita a su casa, en fin, y pasar la noche con ella, y ella arrepentirse tres días después y decir que usted la ha violado. Que en aquel momento no tenía conciencia de que fuera violación porque le dio su consentimiento. Pero que tres días después se ha dado cuenta de que realmente ella no quería. Hombre, esto es una tomadura de pelo. Vamos a consentir verdaderamente esto. Pues lo estamos consintiendo. Yo creo que esto que acabo de exponer no es una versión sesgada. Yo creo que esto es lo que hemos visto. Lo que se ve. Luego cada uno puede tener sus opiniones o puede interpretarlo como quiera. Pero esto es lo que se ve. Realmente esto es lo que nos aportan las imágenes. Y ella ha sido, incluso hay un WhatsApp de por medio, donde parece que le dice una amiga, tía, no sé cómo parar esto. Una vez ya ha puesto en marcha todo este asunto, y ella probablemente ha sido arrastrada por una oleada que alguien ha puesto en marcha por razones de tipo ideológica. Han dicho, este tío nos lo vamos a cargar y vamos a dar un escarmiento con él, de tipo ideológico. Toda esta gente que se pronuncia de una forma tan airada, tan vindicativa con respecto a este hecho, que en último término es un hecho menor, porque incluso aunque hubiera sido forzado, que sería condenable y todo lo que queramos, pero no es una violación múltiple, callan ante las violaciones múltiples, callan ante las manadas, y esconden la nacionalidad de los que las perpetran, en muchísimos casos. En este momento en Cataluña, en Cataluña, España, a 2023, mes de septiembre, la cantidad de presos que hay en las cárceles es superior de extranjeros que de nacionales. Cuando los extranjeros son una sexta parte de los nacionales, son más de la mitad de los delincuentes. Bueno, estas cosas no se dicen en la España de hoy, porque se está hurtando la verdad. Y en el caso de Luis Rubiales, hemos visto, y permíteme Luis que lo diga, hemos visto cómo a toda una población se le ha sometido una especie de hipnosis por la cual tenemos que creer que hemos visto lo que no hemos visto, y que no hemos visto lo que hemos visto. Esto es como el cuento que leíamos de pequeños, que jamás creíamos que una sociedad llegara a convertirse en eso, del niño y el emperador que va desnudo. Ese cuento, de acuerdo al cual, al emperador, un mercachifle, un vendedor de humo, le hace creer que es capaz de tejer unos vestidos de tal maravilla que si se los pone el emperador va a ser la persona mejor vestida del mundo. Eso sí, ese vestido solo lo verá la gente que es inteligente y que es buena. El resto no verá el vestido. Y todo el mundo, paseándose, cuando el emperador se pasea con ese vestido, que no existe, por lo tanto el emperador va desnudo en una carroza, todo el mundo se hace lenguas, como se decía antes, de lo ricamente ataviado que iba el emperador. Hasta que pasan delante de un niño que no está contaminado, al que no le han vendido esa burra, que dice, pero si el emperador va desnudo. Y en España no hemos tenido a nadie con peso en los medios de comunicación que haga esa labor del niño denunciando que el emperador va desnudo. Lo que nos han vendido de rubiales es el emperador desnudo. Es mentira. No ha habido nada de eso. Ha habido lo que todos hemos visto. Y todos hemos visto lo que todos hemos visto, como decía Groucho Marx. ¿Pero a quién va a creer usted? ¿A sus ojos o a mí? Bueno, pues aquí la gente está creyéndome a mí, no a mí, sino a quién ha puesto en marcha toda esta bola. Esa es la realidad de lo que ha pasado. Y es verdaderamente trágico, porque parece que estamos todos bajo un hechizo en donde nos es imposible defender la verdad y defender lo que estamos viendo. El otro día una cantante de un grupo, ya muy venido a menos en los últimos años, Amaral, enseña públicamente su pecho. Bueno, es valorada y glosada en las redes sociales como valentía. No sé qué valentía hay que tener, porque uno va a las playas de España y ve eso por docenas, por miles que acaso, no sé. Pero bueno, vamos a suponer que lo fuera. Es glosado favorablemente y es aceptado favorablemente. Y en cambio un jugador de fútbol que se echa las manos a sus genitales en la celebración de un gol, que no es algo premeditado como en el caso de esta cantante, sino que es algo con toda seguridad, pues llevado del fervor del momento, pues resulta que le van a poner una multa y que le van a sancionar. Pero bueno, ¿dónde verdaderamente estamos? Estas son decisiones de tipo ideológico, decisiones que acompañan el feminismo, que tiene que escenificar, ese feminismo tiene que escenificar lo que llaman empoderamiento. Y esto es absolutamente intolerable. Y afortunadamente, bueno, hay muchísimas mujeres en España, en Occidente y en el mundo, por supuesto, hay muchísimas mujeres que se están rebelando ante esto. Muchísimas. Y en España no hay más que acceder a las redes sociales para verlo, para ver cómo esta posición antifeminista está encabezada por mujeres, que es lo mejor que puede pasar verdaderamente, para que nadie sospeche, había esos intereses detrás de la protesta contra este feminismo, que es sencillamente ya insoportable. A mí, sobre todo lo que me molesta bastante de esto, y creo que da más miedo aún, sobre esto que comentábamos de Rubiales, es que ahora parece ser que, como por decir lo que tú dices, vienes de un espectro ideológico identificable, y eres el agresor sexual o estás a favor de los agresores sexuales, o sea, se crea un poco ese... Yo creo que hoy en día lo que ha hecho muy bien, pues es que no lo sé, vamos a decir esta rama de la izquierda, pero esta rama de la izquierda... El progresismo. El progresismo, porque yo, por ejemplo, no soy de izquierdas, pero sí que simpatizo bastante con el movimiento obrero, y creo que sí que le atribuyo en gran parte el mérito de toda la reforma laboral que ha habido, pues en el final del siglo XIX, principios del siglo XX, y la gran mejora que ha habido en las condiciones laborales ha sido en gran parte gracias a la izquierda, y en eso, ojo, eh, ole, la verdad. Pero claro, esto, por ejemplo, yo creo que no tiene nada que ver con la ideología, o sea, es decir, no es que por ser de derechas tienes que... O sea, yo creo que eso tiene más que ver con el sentido común, quizás, ojo,